Bueno, estamos con los sombreritos porque siempre los días antes de Purim, cada día un sombrerito nuevo, algunos chistecitos, un artículo más y vamos a estudiar. Este dice así, Steven Spielberg recibe el premio Génesis de Israel, viene el premio que reciba, al Nobel Judío. Se llama el premio al Nobel Judío. ¿Por qué? El celebrado director estadounidense Steven Spielberg fue elegido para recibir el premio Génesis, considerado el Nobel Judío, ¿por qué? Por su contribución al cine, sus obras filantrópicas y sus esfuerzos por preservar la memoria del holocausto y prevenir futuros genocidios. O sea, él pelea un montón a través de, hizo unos documentales, hizo algo extraordinario. Vieron, de toda la gente, porque está, toda la gente sobreviviente del holocausto, ya no quedan muchos, ya son muy viejitos. Entonces, él quiso hacer documentales de todos los que quedan. ¿Lo escucharon? Tremendo. O sea, que él pelea siempre para que esto nunca más pase, ¿está bien? Preservar la memoria del holocausto y prevenir futuros genocidios. Por eso recibe el premio. Spielberg es un gran visionario y narrador judío, dijo el reconocido activista, ¿está bien? De Derechos Humanos, Natán Yaransky, quien recibió el premio Génesis en el 2020. O sea, Natán Yaransky también fue un gran peleador de Rusia, que en Rusia lo había metido en la prisión y él peleó para volver a llegar a Israel. Temáticas judías, ¿cómo? A ver, ¿en qué hizo películas? Las felicito a las tres, porque son las tres, yo siempre lo valoro mucho, ¿eh? Valoro mucho que ustedes sean las primeras. Temáticas judías como la importancia de la identidad y la pertenencia al mantenimiento de la humanidad en un mundo despialado, el cuidado del otro y la obligación moral de hacer lo correcto, a menudo se entretejen en sus narrativas. Añado Yaransky, entienden lo interesante aquí, que él siempre quiere meter en sus películas, Steven Spielberg, contenido y cosas que tengan que ver para hacer una humanidad mejor y un mejor ser humano. Es bueno, no todos los directores hacen eso, ¿no? Él aprovecha la cinematografía para cosas buenas. El galardón que incluye un premio de un millón de dólares que se dona a una organización filantrópica, filantropos son gente que dona para gente, designada por el ganador, fue creado en el 2012 y tuvo entre sus elegidos al actor estadounidense Michael Douglas y al escultor indio británico Anish Kapoor, entre otros. En esta edición, los organizadores convocaron al público para que se expresara en las redes sociales en favor de su candidato. Dijeron, bueno, que el público desee quien gane. Según se informó, alrededor de 200.000 personas opinaron sobre quién debería resultar el ganador, con Steven Spielberg en el primer lugar de las preferencias. Además de la Fundación Génesis, el premio es organizado por el Keren Kayemetle Israel, la agencia nacional judía, para destacar a distintas personalidades por su trabajo en favor de la humanidad y de los valores hebreos. Este año, el premio celebra el talento único de Spielberg y su compromiso de hacer al mundo un lugar mejor y su contribución incomparable para enseñar a las generaciones de la posgarra sobre los horrores del holocausto, dijo Stan Polovitz, confundador y presidente de la Fundación. ¿Cuál fue de las más importantes de lo que habló del holocausto, Steven Spielberg? La lista de Schindler, ahí fue una de las películas más fuertes del holocausto. Spielberg es conocido por sus grandes éxitos comerciales, también de Tiburón, o E.T., o Jurassic Park, pero también por filmes de acto impacto humano como La lista de Schindler y otra que es muy fuerte fue Múnich. Múnich con el atentado, también fue muy fuerte. Bueno, estas las hizo él. Precisamente, miren esto, esto es lo que más me interesó. Por la lista de Schindler, Spielberg no recibió ningún ingreso. ¿Saben cuánta plata ganó esa? Destinó todas las ganancias de la película a sostener diversas obras benéficas, tanto judíos como no judíos. Y la que ganó más premios Nobel. ¿Qué? Sí, la que más premios Nobel ganó. Y no ganó nada, o sea, ganancia de él para nada, todo para Xelaka. Qué grande, ¿no? Me pareció extraordinario. Termina diciendo, Entre ellas se destaca la fundación Shoah, dedicada a preservar los testimonios de sobrevivientes del holocausto. Acá va. Ya grabó los relatos de más de 55.000 personas. Grabados, ¿eh? 55.000 personas que pudieron salir con vida del nazismo. ¿Y eso qué hace? Que no nos olvidemos de lo que pasó, porque ya la gente que... Que eso no existió. Los que dicen que no existió el holocausto, que es un invento. ¿Cómo pueden decir eso con tanta... Con toda la historia? Por eso hay que... Es muy importante estos... Estos... ¿Cómo se dice? Documentales. Evidencias. Evidencias, claro, ¿no? Y mantener también la memoria de otros genocidios del siglo XX, como los de Camboya, Armenia y Ruanda. Muy interesante, ¿no? Bueno, quise semblar. Bueno, y ahora vamos al estudio. ¿Qué opina de los que patrocón a los nazis en España? Ah, ¿vieron? ¿Les llegó ese WhatsApp de los nazis en España? Sí. Un grupo así, nazi, diciendo qué, apoyando, ¿cómo se llaman? Sí. Un grupo de cabezas azules, o no sé, un grupo... Sí. Y ahí... Increíble. Lo mandaron a todos lados para que el mundo vea. Mira la gente. Un grupo de nazismo, neonazismo en España. Grupo neonazi en España. Una junta. Como una marcha, ¿no? Una marcha. Sí. Y ya insultando a los judíos. Insultando a los judíos, diciendo que... Como apoyando a Hitler. ¿Cómo puede ser que no entiendan? Eso tendrían que pararlos enseguida y llevarlos a la cárcel, ¿no? Sí, de hecho, los demandaron. Los demandaron, sí. Claro. Hay que, tiene que ser una demanda, pero gravísimo. Muy bien. Bueno. Hasta aquí. Y sigan en judaísmo en vivo. Muy bien. Ahora vamos a estudiar. Gracias.